Que amigos, es la cobraria de Santo Domingo de Yolotepec Ya están sirviendo la comida, un chilatito de pollo Un chilate delicioso de pollo, nada más Un chilatito de pollo bien rico Puro pollo criollo Puro pollo sabroso, nada más El chilate es una comida bien rica Allá ya están preparando para echar los brijoles Los brijoles de fondo, nada más Un chilate de pollo de la Mixteca Una delicia, o sea, es un caldito Es pollito, pero tiene un sabor increíble amigos Un chilatito de pollo, la verdad Nada más Si visitan la Mixteca Oaxaqueña, no se vayan Si probé el chilate En otros lugares lo conocen como una bebida Pero aquí el chilate es esto, un guiso bien rico Un caldito No, y si estás crudo, no, hombre Un levantamuertos De modo los compadres del grupo musical Ya, vean nada más, allá de Zahuatlán Estas son las cofradías de la Mixteca amigos Una cosa bonita aquí Aquí están ya Haciendo los brijoles fritos Vean nada más Una cosa bien rica Su mantequita, su cebollita Lo que agarra el sabor De este lado están cociendo todo el pollo Buenas tardes, buenas tardes ¿Mande? Eso, ya está bueno, ya está listo Que se pongan, ¿verdad? No, pero eso es lo rico Eso es la leña, es lo rico Muy bien rico Ah, bueno, así el humo que hace daño Eso sí, eso sí Cuídense mucho, bandita Sí, 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 cuídense mucho Porque el humo hace daño Eso sí, es cierto Muy cierto Hay que, pues se podría buscar una forma de De no oler tanto humo Porque sí, el humo se hace daño Es muy rica Es muy rica la comida en leña Pero el humo se hace daño, banda Mucho, mucho daño Me les dejo un poquito de esta cofradía tan bonita O sea, ahí están echando los frijolitos Ya lo he echado Ay, ahora me echaron otro poquito de frijolitos Ahí les dejo esta cofradía de Santo Domingo Yolotepec Video largo en YouTube, ya se la saben Ahí buscan el video largo Va a estar como de una hora en YouTube Va a estar la calenda y el video del pueblo ¡Vámonos!